¿Qué es la cocina? ¿Qué es la cocina? ¿Por qué no podía ser compatible el tener un producto bueno, de calidad, saludable, pero a la vez rico y que mantuviera cualidades de una repostería, una cocina tradicional? Entonces dije, pues como no hay nadie o no hay mucha gente que haga esto, pues lo voy a hacer yo. Creo que mi filosofía o mi concepto de cocina saludable es ir sustituyendo cosas de una receta, por ejemplo, tradicional que está cargada de azúcares, que está cargada de grasas saturadas, como puede ser la mantequilla. en la repostería, los pilares son el azúcar refinado, las mantequillas y bueno, todo eso empieza por pruebas, empecé a innovar, empecé a buscar ingredientes para poder sustituir esas grasas saturadas por grasas mucho más saludables y empecé a buscar ingredientes que no se usan mucho en la pastelería, por ejemplo, desde legumbres, puedo hacer por ejemplo una buttercream o un frosting con alubias, o puedo añadir a unas tortitas espinacas o a un bizcocho, ingredientes salados que no combinan o introducir, hacer mermeladas de vegetales como calabacín, calabaza, cambiar el azúcar, reducirlos al máximo, ir probando a ver si queda bien, por qué no, si el mismo bizcocho con la mitad de, con la mitad, hacer un bizcocho es tan fácil como, tengo una receta y a ese bizcocho le sustituyo la mantequilla por un aceite de oliva, le sustituyo el azúcar o lo reduzco a la mitad y tenemos un pastel mucho más saludable, en cuanto a que tiene menos calorías, menos azúcar, es una grasa más saludable, ir más lejos, de repente una galleta que es una galleta básicamente es azúcar, más tequilla y harina, dije, se puede sustituir uno de los ingredientes principales por algo totalmente diferente como por ejemplo una legumbre, pero dije, por qué no, vamos a probarlo, total, y así van saliendo las cosas, creo que hay mucho por innovar en la pastelería saludable, creo que hay mucho por desmitificar, hay muchos conceptos erróneos, al final no se trata de comprar productos tampoco demasiado caros, no estoy de acuerdo con que el también comer saludable sea para algunos bolsillos y para otros no, ahora también hay manías de productos super alimentos, yo a veces pruebo productos pero por el sabor que me aportan no por tanto, no hay nada milagroso, en la alimentación al final no deja de ser una dieta equilibrada, saludable, de nada sirve comer acaí si luego vas al McDonald's, a eso me refiero, es muy importante ser consciente, tener una alimentación, seguir una alimentación con conciencia, es decir, que haya un equilibrio, de nada sirve desayunar sano, comer sano y a la noche atiborrarme y vaciar la nevera, habrá un equilibrio, entonces creo que la pastelería también me gusta pensar en no solo que sea rica, que sea saludable, sino que sea asequible, asequible no solo para los bolsillos sino a nivel de practicidad, no me gusta, en mi pastelería no vas a encontrar tampoco ingredientes demasiado raros, si vas a encontrar ingredientes que no solemos usar en la pastelería pero no super raros, me gusta trabajar el producto de temporada, me gusta trabajar el producto de proximidad también, sí que si de repente un día digo pues voy a hacer algo con mango o con fruta, pero sobre todo me gusta que la gente pueda, también me gusta dar opciones, o sea que no que no seamos cerrados de mentes, si si vivo en un país y en mi país hay determinadas frutas, vamos a usarlas porque esa fruta está cargada de nutrientes, tiene un proceso de maduración ideal, si estás en otro país y no tienes acceso a esa fruta, no la uses, usa otra, no pasa nada, me gusta ser flexible en ese sentido, me gusta que la gente disfrute cocinando, me gusta dar opciones de que se pueda trabajar con las manos, creo que la gente a veces no hace las cosas porque piensa que no puede, porque piensa que es muy complicado y en realidad es ponerse, cuando empezas a hacer las cosas te das cuenta que a veces no es tan complicado como parecía, simplemente es hacerlo y por eso me gusta también formar a la gente y enseñar, no solo para que aprendan a cocinar, porque la alimentación al final es el pilar para una buena salud, sino para que vean realmente que es fácil y todo lo que te aporta una buena alimentación, estoy formado en nutrición, soy enfermero también, tengo máster en paciente crítico, tengo un posgrado en coaching nutricional, por eso integro mis conocimientos de la cocina con sobre todo mi formación a nivel de nutrición y me gusta mucho, ambas cosas son mi pasión y ojalá pueda reflejar también esa pasión que tengo y ese amor por la cocina y que ustedes disfruten con lo que hago.